El acto pudo ser mortal, el cuerpo del sereno cayó encima del capó y luego terminó en la pista. Estaba inconsciente, pues la colisión le provocó múltiples lesiones. El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Jorge Chávez con Girón Daniel Cornejo en Surco. El choque fue por imprudencia del conductor de la camioneta. Observe las imágenes segundos antes de este accidente. La camioneta, que era conducida por Antonella Navarro Falcón, llega al cruce y no se detiene. La luz está en verde a favor de los conductores de la otra vía. El chofer del otro vehículo sí respeta la señal de tránsito y se detiene. Antonella Navarro avanza y el motociclista ya no puede detenerse y colisiona. La conductora del vehículo intenta auxiliar al sereno, pero él está inconsciente. Tras varios minutos, el agente municipal identificado como José Yauri reaccionó. Terminó con múltiples lesiones. Según indicaron, la víctima se dirigía a su vivienda tras terminar su turno como sereno de la municipalidad de Surco.